Hola Me encanta esa baila, me encanta Cuantos días más llorar, llorar, ay, amor Termina ya, no hagas más grande, más triste Tu adiós Ese adiós que se acerca y más Más y más Como oscuridad Y la culpa la te doy yo Por no saber amar Cuántas noches más Sufrí, sufrí Ay, amor Termina ya, no seas tan fuerte Si al fin, adiós Estoy consciente de que yo Ya no debo quererte más Más que nadie lo sabes tú Tú y yo Y nadie más Te vas A ir Un día Serás El más triste De mi vida Cuántas noches más me queda de ti Ay, cuántas noches más me queda sin ti Porque te juro Que te voy a ser feliz Ay, cómo nunca lo fuiste Me encanta Cuántas noches más Sufrir, sufrir Sufrir, sufrir Ay, amor Termina ya, no seas tan cruel Si al fin, adiós Este adiós que se acerca y más Más y más Como oscuridad Y la culpa La tengo yo Por no saber Amar Te vas A ir Un día Será El más triste De mi vida Cuántas noches más me queda de ti Ay, cuántas noches más me queda sin ti Porque te juro Que te voy a ser feliz Ay, cómo nunca lo fuiste Ay, cuántas noches más me queda sin ti Ay, qué